Ven a esas 10 personas de atrás míos son los asesinos y si me matan ganan 1000 dólares. Tenemos 5 minutos de ventaja hasta que ellos nos empiecen a perseguir, así que vayámonos. Básicamente lo primero que voy a ir a hacer es a comprar algo de ropa, porque creo que lo mejor voy a hacer es intentar ocultarnos como si fuéramos un NPC más. Uy, acá está la tienda de ropa. A ver qué tenemos, qué podemos hacer. Ojo, este conviene, este para mí juega. Y creo que ahora parecemos totalmente un NPC. Vayámonos, vayámonos acá, vayámonos acá. Ya los asesinos van a empezar a perseguirnos. Bueno, 5 minutos, dale, vamos, vamos, vamos. Ahí empezaron, ahí arrancaron ellos. Ok, ok, acá simulamos ser uno de estos. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va el día? Uy, ese auto, ese auto, ese auto es de uno. ¿Vieron eso? ¿Cómo le acaba de pasar ese auto? Vamos a caminar como si fuéramos en un NPC normal. No, ese es una persona. No, ¿qué? ¿Cómo me acaba de pasar por el frente? No se dio cuenta que era yo. No lo puedo creer. Fíjate si no veo un pelado. Estoy en la zona roja, pero no lo veo. No, me pasó, no me vio, no me vio, no me vio. Este es recién al principio y te va a quedar cosas increíbles como tanques, escondites de secretos y mucho más. Eh, ¿pues es este? ¿Es blanco? Este. Eh, es este. No, soy yo, boludo. ¡Ah, eh! Tenemos que respetar todos los semáforos, todos los rojos. Como si fuéramos un peatón más. Así de fácil es esto. No, esa persona son... No es este, no es este, no es este. No, somos nosotros. Somos nosotros. No, no, no. Esos son asesinos. Vamos a hacer como si fuéramos una de estas personas. Ojo, los despistamos. No, ese ahí adelante es un enemigo. ¡Holy shit! No lo puedo creer. Acaban de ver eso. Cómo me pasó por adelante y no me vio. Tipo, me observó. Vio que estaba todo roto el auto y fue como... Genial. No pasa nada. No, ahí vuelve. Tranquilo, va. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, no. El chico le empezó a disparar a los otros autos. Uy, esperen. Miren al cazador. Miren a ese que me tendría que cazar. ¿Cómo lo cazamos? Tiene un lowrider, tiene un lowrider. Yo estoy yendo acá al punto... No, me mataste a mí, boludo. Vayámonos acá, vayámonos acá. Uy, tenemos este autazo igual, eh. No, no, no. Es que encima ya me están empezando a perseguir muchos. No, le pincharon la rueda. Si no estoy mal, esto de acá arriba se puede subir. Vamos a ir arriba, vamos a ir arriba directamente. Estoy escuchando gente abajo. ¡Las sacan! ¡Uy, boludo! ¡Uy! ¿De dónde están, boludo? ¿Qué carajo? Es que encima tengo uno acá. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Perfecto, lo maté. Maté a Pablo. No, 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 no. No, 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 miren eso, miren eso. Se están disparando entre ellos, se están disparando entre ellos. Aprovechamos. Miren esta, miren esta. Dejen de ver. Lo tiramos por acá. Miren esta tremenda táctica. Y ahora nos vamos, sin que nos vean. Se está tirando, se está tirando, se está tirando. Está tirando, está bajando. No, 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 que me están disparando de allá arriba. ¿Dónde están? No, 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 no. Chau, 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 chau. Nos metemos a los túneles. Creo que lo mejor va a ser jugar con los túneles y básicamente salir de acá. Cuidado, no nos tienen que ver. No nos tienen que ver, no nos tienen que ver. Voy, voy, voy. Están dando acá. ¿El pelado quién es? No, 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 no. Creo que los mareamos. No saben muy bien dónde estoy. Me deben estar buscando por ahí por arriba o por el subte. Pero ahora, ¿qué es? Ahí hay uno. Cuidado. ¿Por qué perdí todo mi brindaje? Ahí está, ahí está vista. Creo que me vio, creo que me vio. Vámonos, sí me vio. Me disparó. Acaba de disparar. Acá, 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 acá. En el metro. Llegaron. Corre, corre, corre. No, 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 no. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Vamos, vamos, vamos. Allá al fondo, allá al fondo. No, 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 no. Que ya llegaron muchos, que ya llegaron muchos. Voy a tirar un misil. Esperen, ahí tira uno. Morí, morí. Ahí maté a uno. Perfecto. Uy, boludo. No. Ahí maté a otro. Ya cruzamos todo. Ahora salimos por esta parada y nos vamos. Literalmente los perdemos. ¿Saben qué es lo mejor ahora? Nos vamos al aeropuerto rapidísimo. Porque tengo ahí un par de cosas preparadas. Miren lo que hay acá al fondo preparado. Sí, un caza. Así que vamos a borrarlos un poquito de ellos. Quedándonos acá esperándolos. Para que cuando estén llegando nos vamos con el caza. Vayamos a buscar la pista. Tenguen cuidado. Vayamos todos por el caza. Tengan cuidado, chicos. No, son un montón. Son un montón, son un montón. Los acabo de ver. Miren todo lo que son esos. No, 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 no. Yo quería matar a alguno. Vayámonos, vayámonos. No, está volando. ¡Se sale en un caza! Me voy, me voy. Creo que lo mejor va a ser irnos a un lugar muy remoto. Aprovechando que tenemos el jet. Se está yendo a los de Trevor, eh. No, se está yendo al norte de Chile. Bueno, descartamos esto. No, no que me pegó la ala. No lo puedo creer. ¿Cómo pasó eso? Estamos literalmente en la cima de una montaña. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya llegó un helicóptero. Literalmente fueron dos segundos. Rechamos nuestras armas. Lo tengo en el aire, lo tengo en el aire. Aquí no tiene paracaídas. Está allá arriba, está allá arriba. Cuidado, cuidado, cuidado. Que volvimos a subir. ¡Bajate, bajate! Que no está por disparar, hijo de puta. Lo voy a sacar. Vamos al helicóptero. No, no, ¿de dónde salió este? ¿Dónde salió este? Bueno, gracias por traerme una moto. Nos vamos acá. Nos retiramos. Ahora lo pienso. ¿Dónde estoy bajando? No, ¿dónde estoy bajando? No, con cuidado, por favor. Que voy a terminar matándome de caída. ¿Dónde está? Bajo, bajo, bajo. Lo único que tengo miedo es que alguien siga con el helicóptero. Entonces nos va a venir a cazar rapidísimo. Así que, elijémonos de acá lo más rápido que podamos. ¿Dónde? ¿De dónde está abis? ¡Está, boludo! Está saliendo todo perfecto por ahora. Lo bueno es que acá adentro, si podemos llegar a considerar un tanque, va a ser perfecto. No. Ay, salió bastante mal la entrada, pero bueno. No, ahora que necesito un tanque, no aparece ninguno. O sea, mi mala suerte a veces es increíble. Un tanque. Ahora que tenemos el tanque, se cambia todo. Ahora nosotros somos los que cazamos a ellos. Hay que estar con cuidado. Lo bueno es que podemos simular ser un tanque normal. Que anda por acá, tranquilito. Como si no pasara nada. ¿Dónde va, boludo? Sí. ¡Ey! 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 Un tanque normal que está caminando por acá. Bueno. ¿Qué tiene? ¿Qué micro tiene? Está en la base y está con un tanque. No, esperen. Le doy en el aire. Soy sub, soy sub. No. Al tanque, no. ¡Yo me acabo! ¡Uy! Le pegué en la cabeza, literal. No. Este se está intentando robar un caza. No, no, no. No. Buzzard, no. ¡Gilice! ¡Gilice! ¡Me escuchamos! No, 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 no. Están todos tirándose de paracaídas contra mí. ¡Corre! Esperen. No me está funcionando bien. Tipo, me avance y me deja de avanzar. Me dejó de funcionar. Me dejó de funcionar, literalmente. ¡No! No caí alguien con otro tanque. Ahora que me dejó de funcionar el mío. Viste, se bajó del tanque. Viste, se bajó del tanque. Se está disparando toda la... ¡Ey! ¡Ey! ¡No está el tanque! Se acaba de meter adentro de un contenedor o algo así. ¡Acá está! ¡Lo tengo yo! ¡Me estoy disparando! ¡Me mató! ¡Me mató! No, 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 no. Vayámonos, vayámonos, vayámonos. Bueno, vamos a aprovechar este avión. ¡Que están en Titán! ¡Están en un auto, están en un auto! ¡Eh, bueno, no, 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 no! Vamos a aprovechar el buzzer, vamos a aprovechar el buzzer y nos vamos. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡El avión chofele! ¡Ay, gente! Lo que acabo de pasar fue increíble, literalmente. Eso me chocó, pero por suerte me pude tirar. ¡Eh, puto, pírenme! Estoy acá dentro de los objetos. Ahora, básicamente, la idea es irnos a la siguiente ubicación que les tengo preparado una cosa increíble. Vamos a engañarlos porque acá adelante que hay un laberinto. Así que vamos a aprovechar eso y los engañamos acá adelante. Y tú vas a volver. ¡Qué me vio, qué me vio, qué me vio! ¡Que me quieren chocar, que me quieren chocar! A ver que se baje. Y miren ahora, que se mete al laberinto. ¿Saben qué pasa? Él no sabe cómo hacer el laberinto. Y yo ya me los titié y ya sé cómo se sale. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar esto. Y miren, vamos a cambiarnos la ropa. Y vamos a meternos por acá por el laberinto como si fuéramos una de las personas. ¿Dónde está vista? No lo encontramos más. Sí, yo ya estoy acá en el coso, no hay nadie. ¿Saben qué? Ahora empieza el momento sabotaje. Voy a matar a varios de ellos como si estuvieran matando entre ellos. Como si empezara a haber un descontrol dentro del equipo. ¿Vienen que hay uno que se metió por acá? Uy, lo maté sin querer. Él arranca el descontrol entre ellos. No, no, no. El descontrol está totalmente sumido dentro de su equipo. Ahora se están matando. Están disparándose entre ellos, creo. Vamos a matar a más. Ahí, a ver, vení. Ahí, a ver, te pasa el cosito. Pasalo el coso del supermercado. Bueno, vamos a abrir ahí, 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 ahí. Estoy sumiendo el caos dentro de ese equipo. ¿Sando de esta vista? Pi. Pi. Uno. Estamos acá entre todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, grupo? Estoy entre ellos. Yo lo sigo, yo lo sigo, yo lo sigo. No se están dando cuenta. No lo puedo creer. No se están dando cuenta. Ahí les pareció en el mapa como si yo estuviera por acá. ¿Dónde está vista? ¿Dónde está vista? No puede ser, se está escondiendo. No lo encontramos, yo sigo a este. Esperen, vamos a matar a otro más. Voy a disparar con un arma que ellos no tienen. ¿Alguno de ustedes tiene cohetes? Está sospechando de mí. No, 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 no. Es acá, es este, es este. Está en el laberinto, está en el laberinto. Acá, 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 acá. No, 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 no. Volvió acá donde antes. Se están disparando ya. Vamos a cambiarnos luego. Vamos a cambiarnos y nos vamos de acá. Me mostró el lanzacohetes sin querer, boludo. Por algo pregunté si alguien tenía lanzacohetes. Ahí me cambié de nuevo la ropa. Ahí volvió mi ropa normal. Nos vamos de acá, nos vamos de acá. Ay, acá, 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 acá. Eo, a mí no, a mí no. Ya se están disparando entre ellos. Ya sumimos el caos en su equipo. No lo puedo creer lo bien que salió esa jugada. No lo puedo... No, 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 no. Que se va a robar mi vehículo. Ese, 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 tengo el tanque celestito. Vamos, ese, celestito. No, ¿por qué me disparan? Ah, ¿viste? A todo rojo. No, que se quiere robar mi vehículo. Sí, sí, sí. No, me voy a... Acabo de mentir una salvada porque yo preparé este vehículo acá para escapar. Y justo lo habían encontrado. No, 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 no. Que ahí me vieron. Que me vieron. Vámonos, vámonos. Aprovechemos que tenemos este vehículo que es súper rápido y nos vamos de acá. Vamos, vamos, vamos. Ese fue para la playa. Estoy... Lo estoy siguiendo yo. Eh, bueno. No queda tiempo. Vamos a ir al yate. No, no funciona. En el agua, no. Salió mal esto. Vayámonos. Vamos a subirnos acá al yate. El tema es que no tengo un vehículo para escaparme del yate. Aunque ya tengo una idea. Lo primero que tenemos que hacer es rápido subirnos arriba de todo. Ok, todavía no llevo a ningún enemigo. Ahí los pueden ver. Están en la playa. ¿Quién es la moto, bro? ¿La moto? ¿Quién es? Llegamos. No, que ahí llegan las primeras personas. No, no, no. Que ahí hay alguien ya. Lo maté, lo maté. Perfecto. Creo que lo mejor va a ir... Va a ser directamente ir al piso más arriba de todo. ¡Ay, qué se me caigo! No. Ok, acabo de caer alguien literalmente a mis pies. Creo que vos que eres un granadazo, ¿no? No, acá hay otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, acá, acá. Ya puede moverse. No. Toma, lo maté. Lo maté. Perfecto, perfecto. Bueno, pero al parecer ahora es el momento de escapar. Se tiró el agua. Se tiró el agua. Que alguien me caiga a ir. Pero acabamos de mandarnos justo cuando estaban todos arriba. Ah, no hay nadie acá. Ok. Chau. Controlada, otra entrada. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me dieron, me dieron. Vayamos por acá a los túneles que va a ser la manera más rápida de perderlos. Ahora hay un vehículo preparado para nosotros que va a ser increíble usarlo. Miren lo que tenemos por ahí adelante. Miren esa preciosura. Sí, el auto Rambo. Ese, ¿viste ese avión ahí? Está de hoy. Amigo. Ese es un enemigo, definitivamente. No corras. No corras. Sí, vos, boludo, que te estás pelotudeando. Acá, acá, acá. Ya con el auto de online. Acá, acá, acá. ¿El dónde? Rápido, curioso. No, no, que... ¿Cómo le pegó al Ramboogie? ¿Le damos vuelta a ese? ¿Esta otra camioneta también le damos vuelta? ¿Querés darte vuelta? No, tranquilo. Te mantengo en el aire. Ah, con razón, auto de online. Ay, sí. ¿Eres un bocharrama? Ah, acá, acá, acá. Sí, bocharrama, bocharrama. El helicóptero. No, ¿qué onda el helicóptero? No, que estos son enemigos también. No, 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 no. Que lo del Ramboogie no salió para nada bien. Acaban de ver todo lo que saqué volando. Lo bueno es que no te pueden chocar de frente. No, no, no. No, pero no me choquen con Chizumari. Ok, ok, ok. El helicóptero me acaba de hacer barricada. Se está yendo, se está yendo. Ah, sí, por acá tengo salida. Ah, sí. ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde? Acá, acá. No, no, no. Estos son unos asesinos seriales, literalmente. No sé quiénes son esos, pero son unos poros. O sea, ¿cómo están metiendo a la viena ahí al costado? La calle, la calle, la calle. Vienen. Lutaron. Señora, deténgase. Necesito su vehículo. No, 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 que están todos juntos ahora. No, 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 no. Que me están disparando todo el auto. Lo acabamos de hacer. Se va en el auto de las luces. Mierda. Descartamos al vehículo por acá. Este es bastante camuflable. Vamos a venir acá. Yo supongo que algunos ya saben qué vamos a hacer. ¿Nos subimos por acá? Ahora lo que tienes que hacer es subirte por acá. Miren esto. Miren este bug. Es que cuando sabes mucho de GTA, sabes mucho de GTA, definitivamente. Y ahora vamos a destruir el auto para que no quede ninguna evidencia. Vamos a esperarlos, vamos a esperarlos. Ahí hay uno. Ahí hay uno. Creo que este está sospechando. ¿Qué está sospechando? Este tiene... Este está atento. Este sabe. Estoy entrando en la comisaría. Me están disparando. Amigo, ¿cómo no? No, no. Debe estar alucinando estar como... ¿Quién me dispara de nuevo? ¿Quién me dispara cuando estaba entrando en la comisaría? Alguien le pegó un tiro a ese. A vos también. ¿Alguien te pegó un tiro? ¿Te disparan? Te disparan. Por eso, por acá está vista. Ah, debe estar acá. ¿Usted le disparan? No, no. Se están volviendo locos, literalmente. Ese me está viendo muy fejo. Alguien está sospechando. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué lo viste? Está acá, está acá, está acá. ¿Qué hiciste? Sí. Están disparando yo. Ah, sos vos, pará, perdón. Nos cagamos a tiro, boludo. ¿Y este pelado al que le estoy apuntando con un AK? ¿Quién es? ¿Eso quién es? ¿Quién es el pelado? No, fue el cojo. No, maté a un guapo. Me acaban de matar con una escopeta. De verdad. Están alucinando, están alucinando. Ah, está atrás, está atrás, pero digan dónde está, boludo. No, 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 creo que uno me vio, creo que uno me vio. Está a través de la pared, ya lo vi, boludo. Esperen, esperen, un último misilazo y me voy. Oh, acabo de matar a tres, me voy. Ahora sí, ya atropellamos demasiado, vayámonos de acá. Tenemos que movernos para acá adelante. ¿Tú otra vez la pared? Ellos siguen buscando ahí y ahora aprovechamos y ya así nos vamos. Vamos a hacer algo que si sale bien es una jugada de 12.000 de IQ. Ya pueden ver ahí al fondo a dónde nos estamos dirigiendo. Efectivamente, vamos a aprovecharnos del globo aerostático. Y vieron que por el mapa normalmente hay algunos de estos moviéndose. Vamos a simular ser uno de ellos, a ver si nos sale bien. Les digo que si no me ven, o sea, miren lo colorido que es esto. Si no lo ven en el aire, son ciegos, literalmente. Ahí está mi compañero, ahí está mi compañero. No, no te vayas, compañero. ¿No lo ven al vista? No. Ahora debe estar en el casino. No, viste apostador. Miren, ahora saben que estoy yo acá. Me voy a quedar literalmente en el medio de la zona. No, no, allá abajo lo pueden ver. Ese auto de policía es un enemigo. Se acaba de tirar un auto de policía por un lugar. Sí, 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 literalmente. Ay, papá, no. Yo soy el auto celeste. Para mí es vista, para mí es vista ese. Lo que se acaba de tirar para acá. Estoy dentro del punto rojo. Está en la ruta. Puede ser que esté en un vehículo, quizás. Ay, no, llega a ser este. Ese es muy obvio, como para que sea. Me cago en risa si es eso. ¿Qué cosa? No, un auto que está chocado en el medio de la ruta. Adelante del punto rojo. No, se está riendo, se está riendo, se está riendo. Estoy literalmente a la vista. Mara, vos nos viste, nos viste pasar y eso. Qué momento. Sí, pero es muy relativo también. Ok, está la vista. A ver, pensémoslo fácil, está la vista. Porque se llama vista. Miren, les voy a decir algo más. Estoy dando vueltas. Estoy literalmente cada vez más cerca de ustedes. Va a llegar un punto en el que literalmente va a ser como... No puede ser. Vista, es imposible. No hay nadie dando vueltas por el punto rojo con un auto multicolor. No, dije un vehículo. Ah, boludo, es el Zeppelin. Es el Zeppelin, boludo, arriba. Arriba de todo el Zeppelin. Vesca, me di cuenta. Está en el Zeppelin. Es imposible verlo así. No estamos ahí. Estoy literalmente dando vueltas, literalmente en círculos. ¡Está acá arriba! A momento de bajar del Zeppelin. ¿Cómo me subo ahí, boludo? Una puta madre. Tranqui, ahora que ya me descubrieron. Chau, me voy. ¡No, no! El Zeppelin explota. No, corre, boludo. Corrí. Nos vamos. Corre, personaje. Corre, por favor. Corre por tu vida. Saltamos la reja, saltamos la reja. Nos vamos, nos vamos, nos vamos por acá. ¿Dónde están? Un auto rojo. Un auto rojo. ¿En dónde? Acá no hay detallamiento. Hay ningún auto. ¿Pero vuelve a... ¿Sigue en el detallamiento? No, se está yendo. ¡Wale! Acabo de quedar como cuatro veces. La que acabo de decir fue increíble. Vayamos loca. Pueden resistir acá arriba. Acá hay uno, acá hay uno. No, hay dos. Ahí está arriba, está arriba. Está arriba, está arriba. Lo tengo, lo tengo. Lo maté, lo maté, perfecto. Ahí justo acá, al lado del... El estacionamiento, amigo. Al lado de la Munatium, creo que es eso. Sí, al lado de la Munatium. De la Munatium. ¡A Munatium! ¡A Munatium! Creo que me bajo acá. Me voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar. Pero amigo, está... ¡Ah, está acá, está acá! No, 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 no. Que me tienen entre todos, me tienen entre todos. Pero ¿dónde está? ¡Eso, eso, eso! No me voy a rendir. No me voy a rendir. ¡No me voy a rendir! ¡No me voy a rendir! ¡Uy, amigo! ¡No, no, no, no! No me rindo. ¡No! Me están chupando de todo. ¡No me voy a rendir! ¡Oh no! ¡Se fue, se fue, boludo! ¡Oh no! Yo no sabría el tiempo que sea necesario. Le pegamos a este pelado. Le pegamos a este pelado, cuerpo a cuerpo. ¡No! ¡Que uno brina cuerpo a cuerpo contra mí! ¡No! Porque encima es letal porque... ¡No! ¿Qué acabo de hacer? Me decían si te tiran al piso, cagaste. ¡No! ¡No! ¡No me dejaron! ¡No! ¡Me tienen acorralado! ¡Me tienen acorralado! ¡No! ¡Se están pegando entre ellos! ¡Me tienen acorralado! ¡No! ¡No! ¡Sigue vivo, boludo! ¡No! ¡Qué rebaitea! ¡No! Pero si me matan a mí es imposible. ¡No! ¡Me mataron! ¡Listo! ¡Me mataron! El que me mató fue Mr. Prieto, así que, como sabés, ganaste los mil dólares. ¡No lo puedo creer! ¡Muchas gracias por todo esto! ¡No sé! La verdad que... Tenés cinco segundos para decir algo, lo que quieras. Cinco segundos, no sé. ¡Suscríbanse! Dale porque encima cuando lleguemos al millón de suscriptorios voy a mostrar la cara y encima ustedes pueden participar en estos videos como Mr. Prieto que acaba de ganar mil dólares.